Ah, oh, 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 cuaderno eterno, cuaderno eterno, baby Yo sé que tú cogiste otro rumbo y no puedo hacer na' Yo sé que también tomaste tu decisión y nada se puede evitar A mí se me hace difícil, a mí se me hace difícil desde que te fuiste No sé qué hacer, porque tú eres mía No quiero, no quiero que te vayas, tú sabes que yo voy a ganar la batalla Porque te vas, mami, no te vayas, no tires la toalla Yo estoy arrendado de ti, el corazón me dice que se quiere destruir Que explotar como una bomba nuclear Y es que el amor de nosotros se odio Yo te amo con cojones y no te lo voy a negar Que tú eres la que me pones a actuar, de verdad Y cuando yo no te tengo, no sé qué vaya a pasar Que tú eres la que me mata, mami, por favor, baby, no te vayas Que tú y yo vamos a irnos los dos Nos comemos, baby, ¿te acuerdas? Cuando yo te daba y te daba en piada Mami, tú lo sabes, baby, y temblaban todas tus piernas Y yo te decía que tú eras mía Y ahora no se sabe qué vaya a pasar, pero hay que continuar, ya deja eso Vámonos a comernos más, de nuevo vamos a monchar No, vamos a comernos Si tú y yo no soy nada, pero tengo el cuaderno eterno Que dice que tú y yo deberíamos vernos Y comernos de nuevo, hacerlo A veces me dan los celos Pero tú sabes que a ti también Cuando vea el nene, llamo a ti Tú lo sabes, baby Ya deja de verte Ya deja de verte Yeah Only God Only God Amor de mi vida 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 Ya yo me fui pa' las gracias Only God So I can't remember this shit Esto es lo más duro Cuaderno eterno Wee, baby mhm mhm